Pepe Mujica lanza fuerte crítica al régimen de Maduro. No hay respeto elemental a la oposición. Parece que juegan a la democracia, pero no juegan a la democracia, dijo el expresidente José Pepe Mujica. El referente izquierdista y expresidente uruguayo José Pepe Mujica dijo que la situación de Venezuela es lamentable, porque en el país caribeño parece que juegan a la democracia, pero no juegan a la democracia. En el marco de un acto de su fuerza política, la coalición de izquierdas frente a amplio EPA y consultado sobre la preocupación expresada por gobiernos de diversos países latinoamericanos tras la inhabilitación de la candidata opositora Corina Lloris, Mujica declaró a la prensa que lo de Venezuela es lamentable. Parece que juegan a la democracia, pero no juegan a la democracia, agotó quien a su vez advirtió que es equívoco, usar el término dictadura para referirse al gobierno de Nicolás Maduro, con una comparación con países de Medio Oriente. El término dictadura es equívoco. ¿Qué hay en Afganistán? ¿Qué tienen los talibanes? ¿Son dictaduras o son teocracias? ¿Y qué hay en Arabia Saudita? Es decir, usamos los términos sin precisar, aseveró el hombre que gobernó Uruguay entre 2010 y 2015. A esto añadió que lo que está claro es que en Venezuela no hay respeto elemental a la oposición y eso perturba y crea una situación de que eso no se puede llamar democracia. Las declaraciones de Mujica se dan luego de que el precandidato por el FA que apoya para las elecciones internas de junio fuera criticado por precandidatos oficialistas por decir que la inhabilitación a candidatos en Venezuela es como hacer trampita. Es una carrera de caballos por no dejar correr a todos. La vicepresidente uruguaya Beatriz Argimon aseguró el pasado jueves que en Venezuela hubo un proceso de recruecimiento en lo que es la dictadura, a lo que defendió la decisión del presidente Luis Lacalle Pou de mantener una embajadora en el país caribeño. Antes el canciller Omar Paganini aseguró que Venezuela se está consolidando como una dictadura y que su proceso electoral se ha desvirtuado por completo. Paganini subrayó así la importancia del comunicado en el que Uruguay expresó junto con Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú su grave preocupación ante los persistentes impedimentos en la inscripción de presidenciales ante el Consejo Nacional Electoral. Los presidentes de Brasil Luis Ignacio Loura da Silva y Francia Emmanuel Macron le enviaron también el jueves un fuerte mensaje a Maduro, a quien instaron a celebrar elecciones democráticas. Con la participación de todos, tras calificar de grave la inhabilitación de Lloris, escogía para sustituir a la ya vetada María Corina Machado. Gracias.